Jujuy de ropa, libros y una cosa que me llevó mi atención que es muy actual y muy polémico es el tema que hay un vendedor de porta certificados de vacunas Para el carnet de vacunas Puerto Carnet de vacunas Ah, Puerto Carnet Acá pones todas las... Hasta cuantas vacunas tiene 1, 2, 3, 4 vacunas Claro, listo, bueno, gracias Así que bueno, voy a seguir mostrando cosas de Jujuy tanto de la ciudad como por ahí de todo lo que es el paisaje el turismo y todas las novedades que pueden haber acá en Jujuy. Mientras estoy esperando que acabe el turno de este negocio Es por Turco, hay una pantalla que dice el turno que es Es bastante biológico el tema La gente está afuera, por precaución Así nos entran todos juntos y hay posibilidades de contagio tremendo de coronavirus Estamos en un momento muy crucial Les digo, por favor, cuídense, porque estamos en un momento muy crucial No, mentira, no es así, no pienso de esa forma Cuídense haciendo ejercicio, haciendo actividad física Pensar libremente expresarse, tomar un genéfico, decir lo que piensan O sea, actúen de una forma en tal que el cuerpo se fortalezca en todo sentido, cuerpo y mente Eso es mi consejo contra el coronavirus Muchas farmacias, muchas farmacias hay acá en Jujuy Y también cerrajerías Hay muchas cerrajerías Otra a la vuelta la cerradura mía Bueno, son característica acá de Jujuy Hola ¿Y tú? ¿Bien? Excelente Espera Perfecto, quedamos como nueva Para 20 años más Vamos a ver ¿Cuánto le llevo? 500 Y el teléfono para que lo, ven a ver Bueno, un gusto Señor Hasta la próxima Muy amable Bueno, y ahora encontré acá un lugar que voy a tomar un café Este es uno clásico 250 pesos Con, medialunas, fantástico Así que bueno, vamos a entrar Con un edificio altivo Pero está modernizado Es la que viene, este es un sitio local que tengo acá Y la verdad que es muy lindo, muy amplio, poca gente por ahora, ya, que bien que está, la verdad, un lujo. Bueno, vamos a tomar a pedir el café con leche. Muy bien, ahí está el lujo. Excelente. Sin azúcar, sin mineral, sin nada, ¿no? Sin nada. Muy bien, ahí está el lujo. Bien, fantástico. El café es muy rico todo esto, pero lo único macano es que cierra la vida y así que la una cierra y así que tengo que ir a otro lado. Ah, me olvidaba, al gobernador de Jujuy, señor Gerardo Morales, por favor, saque el cartel de propaganda partidaria que está a la entrada de Jujuy, viniendo al aeropuerto, un cartel enorme que nadie puede evitar verlo. Y eso realmente es una cuestión de poca ética, dejar ese cartel que era solamente para selecciones. Acá en la ciudad de Jujuy las carreras son muy, muy angostas, ¿eh? Y eso es. Luego, a veces hay que caminar, esquivando a gente porque no hay pan a otro lado, ¿no? De una forma muy, ¿eh? De una iglesia que hay acá. Y acá está la peatonal. Vamos a encontrar la casa de los viernes a ver si le damos un mensaje al gobernador para que saque el cartel. Cualquier gobernador, sea bueno o malo, tiene que sacarlo. Nosotros tenemos que decirle que lo saque, ¿sí? Nosotros. Los jefes. Y acá tenemos un monumento de la representación artística de la muerte del general Juan Calo de Lavallo. Aquí tenemos la casa de los que lo mató. Un caballo. Hay que reconocer que Jujuy cada vez está más linda. Hay combinaciones de edificios nuevos, edificios viejos. La plaza central ya está muy expuesta. Está la casa de gobierno. Acá el gobernador no me entendió. No está. Se ve que se puede almorzar. Vi otros partidos. Por ejemplo, en la ruta con tu pista que hay. Están todos colgados unos carteles, no sé quién. Una señora. Que están todavía ahí. Están ahí. Deberían darle una multa o algo así. ¿No? Porque no deberían estar. Nunca. Pero menos después de tanto tiempo ahí colgados. Bueno, vamos ahora a buscar un taxi compartido. Acá los taxis. Están estos amarillos. Y después están los compartidos que se suben varios. Para ir a un tramo generalmente lejos. En este caso voy a Yala. Que tiene unos 14 kilómetros. El señor muy amable me va a llevar a la esquina donde para el compartido. Para que me lleve a Yala. Es un auto donde van varios pasajeros. Y uno comparte el viaje. Estamos cerca, ¿no? Tiene la esquina. Ah, bueno. La otra esquina. La otra esquina. La otra esquina. Muchas gracias por acompañarme. No, no, no. No, no, no. No estoy escuchando mi palito. Ah, bueno. Yo ya me dedico y yo la quedo con la esquina. Sí. ¿Está en la cola? No, señor. ¿Te viajas? Sí. ¿Suda? Ya le ganaron. Ah, mira vos. La otra otra. Bueno, te veo la otra. Sí. Gracias. Hola. Después del taxi compartido acá estamos en Yala. Está el río Yala acá. Está cauladoso, no tan oscuro como antes porque ya la lluvia fuerte pasó. Pero al principio cuando vino el diluvio se arrastró toda la tierra y piedras de estos recorridos. Así que estaba muy marrón. Ahora se está aclarando. Así que bueno, de vuelta a casa y disfrutando de las últimas horas de las vacaciones. Ya nos veremos en Tandil y porque no en Buenos Aires. Saludos para todos y feliz este día en donde estén. Con la condición de que donde estén en vacaciones sería fantástico poder hacer una nota de algún abuso del estado. Para cuando volvamos a la normalidad de la vida cotidiana ya estén preparados para decir, bueno, no se puede hacer tal cosa porque la gente ya se dio cuenta. Qué loco está bien, pero bueno, qué lindo sería que fuera así, ¿no? Que cada uno le puede ser un límite al gobierno. Uno solo. Uno solo sería suficiente para poner límites a cualquier gobierno. Porque tiene la verdad. Por eso. Última cosa pintoresca es encontrar un grido. Una heladería en la ruta. Una heladería móvil. Sí, móvil. Bien, ¿por qué no? Hay que buscarle la vuelta y ser creativos. Así que lo felicito. Mejora que le vaya a hacer. El grato estar de vuelta. Fíjense la paz de este lugar, el monte. Todo verde en época del año verano. Mañana volvemos en avión con JetSmart. Espero que se haga todo bien. Buena línea JetSmart. Bueno, que se topa bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!